¿Es buen momento para invertir y para emprender cuándo? Depende en qué. O sea, siempre es buen momento para emprender y siempre es buen momento para invertir. Cuando descubres un problema, es buen momento. Cuando hay una crisis, la gente piensa, no, bueno, ahorita no es buen momento para emprender. Pero, por otro lado, o sea, una crisis trae nuevas necesidades y cada necesidad es una oportunidad de emprendimiento. Ok. Entonces, siempre es momento para emprender. No siempre es momento para invertir en todo, pero siempre es momento para invertir en algo. ¿Hay que ver en qué, entonces? ¿Hay que ver en qué? Por ejemplo, la gente dice, no, pues ahorita bienes raíces está muy mal. No, es cierto. Bienes raíces, por ejemplo, industriales, está muy bien. La gente está empezando a hacer dark kitchens y dark everything y están empezando a usar muchísimas propiedades industriales. Entonces, quieren invertir en... Comercial, maldísimo momento para invertir. Pero, por ejemplo, residencial, yo creo que en algunos rubros es buen momento porque la gente, especialmente después de la pandemia, está buscando casas más grandes, está buscando casas fuera de la ciudad. O sea, hay lugares para todo. Ahorita yo no invertiría necesariamente en una agencia de viajes, pero sí invertiría en algo que resuelva algún problema tecnológicamente. O sea, depende, depende de muchas cosas. Yo creo que más bien hay que ver hacia adelante, ver las tendencias, ver hacia dónde va el mundo y tomar esas decisiones. Y nada es fácil, ¿eh? No hay fórmulas secretas. Ni hay negocio mágico que mañana me haga millonarios. Ni hay negocios mágicos. Exacto. Para no abusar de tu tiempo y agradeciendo tu energía y todo tu conocimiento y además la empatía con nuestra audiencia, ¿cuál sería el pitch perfecto que quieres escuchar? Al que dirías, híjole, no hay forma que a esto le digas que no. Independientemente del producto o de la idea. Me queda claro que hay que resolver un problema, pero cuando llega un emprendedor y se para enfrente de ti, pues a lo mejor su proyecto es muy bueno y el pitch no fue tan bueno. Si alguien nos está escuchando y dice, a ver, yo le quiero pitchar a Marcos, ¿cómo le tendría que pitchar? Un buen pitch para mí es algo que te genera, primero, drama. O sea, te presentan un problema. Luego te presenta, te genera suspenso, te presentan el impacto de ese problema. Ok. Estás describiendo una película. Y luego te resuelve, bueno, también porque quizás soy sin asa, y luego te genera satisfacción en el sentido que resuelven el problema. O sea, para mí un buen pitch es algo que en lo que empiezas y haces, y luego haces, y luego haces, y ahí es cuando me late. Y la otra cosa que se me hace importante es que no te digan todo. Mucha gente, el error que comete es que cree que en ese minuto, esos dos minutos, esos cinco minutos, te tienen que decir todo. Y la realidad es que el efecto es al revés. Mientras menos te dicen, más curiosidad te da. Un buen pitch, por ejemplo, es, oye, yo sé que tú inviertes, nosotros dejamos de resolver el COVID, nunca más a nadie le va a dar COVID, ya tenemos la solución, si te interesa, márcame. Y te vas. Y te garantizo cuando decías, espérame, espérame, oye, ¿cómo? No te vayas con tu teléfono. Eso es lo que quieres generar. Pero si yo te hablo de que... Y duró 22 segundos. Exacto. O sea, hay maneras, hay trucos. Y ya después los números, y ya después el negocio, y ya después el cómo, Lo que yo siempre digo a los emprendedores es, nunca he conocido a nadie que cierre en la primera cita algo. La primera cita es para que te den una segunda cita. Con eso avanzamos. Entonces si generas suficiente interés para que te den una segunda cita, está bien. ¿Así mires a qué le entras y a qué no? No, no, no. Yo mido a qué le entro hasta viendo si me cae bien el emprendedor a veces. Depende. Se vale, ¿no? Es energía. Y el límite también. Bueno, es que te casas con ellos. Sí. Vas a trabajar 8, 10 años con ellos. Imagínate que además te caen mal, ¿no? Sí. Y de todas maneras, con toda la experiencia que tengo y con todos los proyectos que he visto y han sido miles, a veces me equivoco. De modo. ¿Cuál es la tasa de éxito de un inversionista? De cada 10 inversiones, ¿cuántas pegan? Dos. ¿Tres? O sea, que peguen, peguen, dos. ¿Y esas pagan todas las inversiones fallidas? Sí, pegan bien, sí. Uf. Ahora, eso no quiere decir que se mueren 8, ¿eh? Eso quiere decir que tienes... Pegaron. Probablemente dos o tres más que crecen un poquito. Que están generando un poquito de flujo, pero no se mueren. Y dos o tres que se mueren, ¿no? Marco, yo te agradezco enormemente. ¿Cómo te despides de la audiencia? Hay gente que te está escuchando, hay gente que te ve, que te reconoce, que inspiras, que eres su mentor, que está con una pluma y un lápiz tratando de apuntar el cómo sí. Porque para mucha gente, pues, la puerta al emprendimiento es la puerta a controlar su economía y a controlar su realidad. Y no todos saben cómo. ¿Cómo te despides de esta audiencia? Mira, primero, saludándolos, por supuesto. Segundo, diciéndoles que necesitamos emprendedores. O sea, en la pandemia, como tú dices, mucha gente perdió su trabajo, pero muchas empresas cerraron. Sí. Entonces, necesitamos más empresas, necesitamos más oportunidades de empleo y especialmente oportunidades de empleo que paguen bien. O sea, que utilicen gente pensante. Viene una etapa de automatización muy fuerte y vamos a tener que subir la calidad de los trabajos a trabajos de alto valor agregado. Entonces, atrévanse a emprender. Por lo menos empiecen a pensar en emprender. Hay muchas maneras de emprender sin salirte de tu trabajo. No tienes que, como decíamos en México, dar paso en Guarache. Vas creando ahí un proyectito. Vas creando poco a poco y cuando ya sientes que ya puede arrancarte, cambias. Pero busquen emprender y si no, apoyen a los emprendedores. Por lo menos moralmente. Es un trabajo difícil y es un trabajo importante. Si queremos cambiar este país, tenemos que hacerlo a través del emprendimiento. Si tengo plata, si tengo flujos favorables y no tengo idea, ¿puedo participar de tus fondos? ¿Puedo ahorrar contigo? Por supuesto. O de cualquier otro fondo. Hay muchos fondos. Pero tú recibes capital. Claro. Y si alguien quiere emprender, ¿hay alguna escuela? ¿Hay alguna forma de tener un trabajo contigo? Hay muchas. Acérquense. Primero, yo les recomendaría que se acerque a una incubadora de una universidad. Antes de llegar a una empresa como la tuya. Digo, depende en qué etapa están. O pueden contactarnos por redes sociales y vemos en qué etapa están y les decimos qué recomendación les damos. O se pueden meter a un programa de aprendizaje de los nuestros, que es lo primero que les diría yo. O si ya tienen un emprendimiento y van bien, háblenos y pídanos que quizás te invertimos. O sea, depende. Y si tuvieras retrospectiva de que ya tienes 60 o 65, esos 10 años que vienen, ¿cómo los ves hacia atrás? ¿Pero cómo hacia atrás? ¿Hacia adelante? Imagínate que ya tienes 65 y volteas a ver qué hiciste, qué no hiciste. O sea, ¿qué quiero hacer en estos próximos 10 años? Ajá. Quiero, bueno, te platicé, quiero hacer... O sea, depende de qué tan profundo quieras que me vaya. Quiero, sin lugar a dudas, hacer una película. Ok. ¿Tú producirla? Yo dirigirla. Ok. No tanto producirla. Aunque puede ser. Quiero consolidar, estar en México. O sea, que se vuelva una entidad que ya no me necesite y que siga ayudando gente y que siga creciendo ya con vida propia. Me gustaría explorar, vivir en algún otro lugar algún tiempo. O sea, siempre he vivido en México y me encanta México. Pero de repente quiero probar algún otro lugar. No sé qué lugar todavía. Ok. Y pues me gustaría seguir... O sea, lo demás lo hago ya. Soy una persona alegre, vivo feliz. La verdad es que hemos dado la vida que han querido mis hijos y mi esposa. O sea, estoy...